Maldita, mamito en una matita, maldito. No hay dudas, te quiero, vive, dame, déjate, el cuerpo con tu cuerpo, al verbo, vivo, lo estará. Música Véngate, damos esta noche en el recuerdo, muy duros, te quiero. Véngate, vénate, mi cuerpo, alto, perfecto, vivo, lo nuestro. Véngate, quiera vivir de despacio, despacito, entrégate y dejar en tu cuerpo amor y placer. Véngate, vengamos esta noche en el recuerdo, entrégate, quiero perderme contigo, Véngate, vengamos esta noche en el recuerdo, muy duros, te quiero. Véngate, vengamos esta noche en el recuerdo, muy duros, te quiero. Véngate, vengamos esta noche en el recuerdo, muy duros, te quiero. Véngate, vengamos esta noche en el recuerdo, muy duros, te quiero. Vengamos esta noche en el recuerdo, muy duros, te quiero. Vengamos esta noche en el recuerdo, muy duros, te quiero. Vengamos esta noche en el recuerdo, muy duros.